Ahí viene Rafael, en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Muy buenas tardes mi gente, qué gusto, qué placer, qué honor poder compartir con ustedes en esta tarde, en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy vengo, aunque usted crea lo contrario, En Son de Paz. Porque, aunque hay razones para ir a la guerra, y son suficientes, es importante tratar las cosas con el debido cuidado, con el enfoque de la formación ciudadana y de entender la institucionalidad de la República Dominicana. Hay revuelo en la República Dominicana. Todo el mundo hoy amaneció preguntándose, ¿y es que no hay más personas en la administración pública? Porque resulta que ayer el presidente Luis Abinader, en el ejercicio de sus atribuciones como jefe de Estado y jefe de gobierno, emitió un decreto designando al hasta ayer, y siguiendo hoy, director general de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, como director general de alianzas público-privadas. Y es algo extraño, porque ambas instituciones, aunque tienen la misión de llegar a acuerdos para la realización de obras o la contratación de servicios con fines públicos, una se enfoca en aquellas que se contratan directamente con el presupuesto nacional, y la otra en función de un acuerdo con el sector privado donde se invierte capital privado. Dicho eso, tenemos que analizar las funciones del presidente. ¿Puede el presidente designar a un mismo funcionario en dos atribuciones? La respuesta es sí y no. Sí, cuando se trata de funciones o funcionarios de libre designación, que se designan en función del literal A, del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución de la República. Es decir, ministros, viceministros, directores de direcciones centralizadas. Y el no, cuando se trata de organismos autónomos, cuando hay una disposición legal que impida al presidente hacerlo. Y en el caso de la ley que crea la Dirección General de Contrataciones Públicas, hay una disposición muy particular en su artículo 19, que crea una inhabilidad distinta a las inhabilidades de otras instituciones. Dice el artículo 19, dirección ejecutiva, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, será dirigida por un director ejecutivo, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos. El número 6 dice, no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, con excepción de la actividad docente. Y usted pensará que hay muchas otras leyes donde está esta disposición. Pero en las otras leyes, esa disposición tiene una coletilla. Dice, otras funciones de carácter remunerado. Aquí no pone la excepción de funciones honoríficas. Por lo cual, en el caso de esa dirección muy particular, donde el presidente tiene el límite de lo que dispone la ley, porque para poder designar o sustituir a un funcionario de una entidad declarada como autónoma de conformidad con la Constitución y la ley, tiene que cumplir al pie de la letra lo que dispone la ley. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que cualquier ciudadano pudiera ir al Tribunal Superior Administrativo a solicitar la nulidad de esa designación en función de la inhabilidad establecida en la ley que crea la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Y esto hace que las actuaciones institucionales que pudiera ejecutar este funcionario en función de la designación que le fue hecha estén viciadas de nulidad. Y este riesgo, sobre todo con una entidad particular como esta, que tiene que llamar al sector privado a procesos de licitación para contrataciones o a procesos de concurso para poder invertir en obras, podría generar una inseguridad jurídica en la base que se estaría utilizando para poder contratar con la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y eso no le conviene a la administración y al gobierno. Más allá de un cuestionamiento de tipo político por concentrar funciones en una sola persona, de lo que se trata es de un riesgo para una agenda que es esencial para la República Dominicana, que es poder realizar obras con la inversión de capital privado, sobre todo en un momento donde el gobierno ha dicho que estará limitado por recursos porque no pudo pasar la reforma fiscal que sometió al Congreso. Por lo cual, esa vía, que es la Dirección General de Alianzas Público-Privadas que le permitiría captar capital privado para aumentar el gasto de inversión en la República Dominicana pudiera ser un factor de riesgo para los empresarios que decidan participar en los procesos convocados por esta Dirección General. Creo que eso no le conviene al gobierno de la República Dominicana y creo que es un riesgo innecesario que pudiera afectar no solo a los inversionistas, sino a las poblaciones que verían esperanza en la contratación de obras que están demandando utilizando esta vía. Entonces, quiero hacer un llamado a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, al gobierno nacional, al presidente Luis Abinader y, digamos, al Congreso Nacional para que este asunto sea atendido y solucionado, resuelto, resuelto porque no merecemos embarcarnos en un nuevo proceso de contratación que genere esperanzas en la población y que resulte afectado de nulidad porque el funcionario que lo realizó no contaba con las condiciones legales establecidas en la ley sectorial correspondiente y entonces se acumula una nueva frustración para el pueblo dominicano. Así que este ha sido nuestro análisis, nuestra reflexión partiendo de la mejor de las intenciones que la República Dominicana pueda avanzar y que la gente pueda recibir los servicios públicos y las obras que requiere. Buenas tardes y muchas gracias.